Soy razón con imprudencia, soy la calma y tempestad, soy pasión e indiferencia, soy quien soy. Soy distinta y parecida, soy ficción y realidad, soy pregunta sin respuesta. Soy quien soy, soy un alma libre pero bien atada, nunca la segunda, siempre la primera, un beso que no es fácil cargar. Soy esa energía, aunque cautelosa, la confirmación de lo que niegan todas, mi tiempo acaba de comenzar. Soy esa mujer, la que llora, la que ríe, que miente, la más verdadera de todas, la que gana pero sabe perder. Soy esa mujer, la que teme, la valiente que corre, se cae y se levanta con dudas, pero luego y asegura otra vez. Soy esa mujer, con defectos y virtudes, errores, perfectos y aciertos, terribles, la que cuida y se deja querer. Soy esa mujer, como todas y ninguna, la que ama, la que odia, con todas sus fuerzas, compasiva, pero cruel a la vez. Soy esa mujer, soy esa mujer. Soy la peor y la más buena. Soy quien soy, soy un alma libre pero bien atada, nunca la segunda, siempre la primera, un beso que no es fácil cargar. Soy esa energía, ahora cautelosa, la confirmación de lo que niegan todas, mi tiempo acaba de comenzar. Soy esa mujer, la que llora, la que ríe, que miente, la más verdadera de todas, la que gana pero sabe perder. Soy esa mujer, la que teme, la valiente que corre, se cae y se levanta con dudas, pero luego y asegura otra vez. Soy esa mujer, con defectos y virtudes, errores, perfectos y aciertos, terribles, la que cuida y se deja querer. Soy esa mujer, como todas y ninguna, la que ama, la que odia, con todas sus fuerzas, compasiva, pero cruel a la vez. Soy esa mujer, como tú, que me escuchas, la guerrera, la que sale a luchar. Soy esa mujer, imparable y sin miedo, que no acepta que la humille jamás. Soy esa mujer, con defectos y virtudes, errores, perfectos y aciertos, terribles, la que cuida y se deja querer. Soy esa mujer, como todas y ninguna, la que ama, la que odia, con todas sus fuerzas, compasiva, pero cruel a la vez. Soy esa mujer, soy esa mujer, soy esa mujer. Y solamente acordaros de que después del primer estribillo, el momento en el que hay que hacer... ... ... ... ...